Welcome, welcome Bienvenidos Hoy Serás testigo de una experiencia única O inolvidable Déjate llevar Por el tiempo y sin ser que te pierdas Mierda de estos guerreros de la Corte Celestial ¡Arcángel musical! ¡Arcángel musical! ¡Arcángel musical! ¡Arcángel musical! ¡Arcángel musical! ¡Arcángel musical! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 para que no vayas, ya te queremos ya ¿qué pasa conmigo? por ahi, estamos haciendo saludos cordiales por ahi, invita a los amigos invita a la composición un poco un poquito vamos con nuestro corrido el hindo de Michoacán, si queda el corrido el corrido a Tarasco dice mas o menos, así conmigo Felicita Dios abuelo abuelo y os vamos hasta siempre a la vida y me venía a las y hay quien parar yo soy y me venía a las y me venía a las y hay quien parar y no se los y te quiero y hubo y menos y te quiero y me van a las y menos y te quiero ¡Viva, viva, viva! ¡Alguien busca los sonidos y las muchachas! ¡Viva, viva, viva! ¡Ya no es vida! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡idetame la vida darán muchos y hay un líder! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Pero como era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que vivía en mi alma Haber de ti, 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 de ti Como un reto mozo Pero como era la cosa, esta vida es curiosa, hoy soy un reto mozo Haber de ti, 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 de ti Se me ha dejado Por los otros lugares, ahí en Portugales, atiendan la piedra Y por los otros lugares Una noche me ríe, con tus besos y tu amor Oigan son los que quieren recuérdelo, que me causan tu dolor Y por las noches, mi dolor, se presenta más y más Afligido, le pido a la virgen, que me digan Contesta Y cuando estáis vividas Y cada gustada, macitas ¡Gracias!